El partido sigue 0-0 Ahora Telequino con Requino sortea y premia dos veces los 15 aciertos Y te llena de regalos Antes guinces, tendinitis y golpes Toma de forma Llama y alivia el dolor El día es hoy Saca tu crédito en el acto con mínimos requisitos ¿Qué esperas? 0-800-999-1000 Carta Sur Es efectivo, más rápido y más fácil Ahora la tirada para la academia Héctor ahora me está puteando en todos los colores La pelota que se quiera saca La pelota que se quiera saca